Y el sol que nos alumbraba nunca más volvió Aquellos que apagaron la luz Apagaron también nuestras vidas Y pasó que quedamos solos y sin protección Que la guerra despiadada todo nos arrebató Y el pedazo de tierra que nos vio nacer En el olvido en la amaneza todo le cubrió Y fue así como llegó la orfanda El hambre, el abandono y el rencor El maltrato era el pan de cada día Desplazados, olvidados y humillados Así fui yo, así fui yo Pero de nuevo la luz se encendió Y la esperanza nos iluminó Y desde el cielo la mano de Dios Ya nos cuidaba cuando nadie nos cuidó Hoy le cantamos con gozo santidad Por la alegría que su visita donar Porque descubro este Señor edificó Personas nuevas con futuro y vocación Y la iglesia siempre presente Reconstruyó nuestras vidas en Dios Y en el hogar el rosal floreció Como flores en las familias de Dios Eo, ee, 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 ee E-oh, Papa Francisco, E-oh, mensajero de Dios, E-oh, 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 muchas gracias Señor. A nuestro Papa Francisco queremos cantarle, por ser el mensajero de paz, por derramar en nosotros su amor, su alegría, por llenarnos de tanta bondad, eres un bien sembrador, tu presencia nos hace felices, hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, poder ayudar con el alma y darme confianza, por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír, gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti.